hola chicos y chicos cómo están sean bienvenidos a su canal es de uñas y más gracias por darle play a este nuevo vídeo y qué les puedo decir ustedes ya vieron la colección que les voy a enseñar si ustedes son muy fanáticas de la marca guapísima y de todos sus productos y las siguen en redes sociales pues ya sabrán de qué colección les voy a enseñar el día de hoy esta es la baby milk natural ya y continuamos con esto de naturaleza muerta chicas creo que estos últimos vídeos que les he mostrado son colecciones que han sacado tanto la marca princess como la marca guapísima con naturaleza muerta y es que pues esto es lo que está ahorita en tendencia lo que ahorita está de moda estos son sus lanzamientos más nuevos así que hay mucho de dónde sacar me hubiera gustado grabarles como que un solo vídeo de todo lo de guapísima y un solo vídeo de todo lo de princess pero recuerden que esto lo he ido comprando poco a poco y es que en un principio sólo pensé que la marca guapísima iba a sacar los acrílicos natural ya pero después ya sacó las colecciones de cuatro acrílicos después princess sacó lo mismo primero en una versión de una once y después sus colecciones entonces bueno aquí yo he tenido pues ahora sí que contenido para mostrárselos y es que yo sé que a muchos les gusta que les enseñen los productos nuevos de todas las marcas así que trato ahora que ya me dedico a esto de de crear contenido pues mostrarles lo más que se pueda este pero si no pues recuerden si tienen alguna duda sobre alguna marca algo que no hayan visto aquí en el canal pues me encantaría que me lo dejaran saber porque pues así yo también voy conociendo nuevas marcas nuevos productos pero bueno aquí como pueden ver esta es la colección baby milk esta tiene un costo de 130 pesos anteriormente ya tiene varios años la marca sacó otra que se llamaba igual baby milk solo que el empaque era un poquito diferente era más beige al igual que los acrílicos que traía esa colección era un poco diferente también traía naturaleza muerta pero pues ya en esa sesión mucho creo que todavía la tienen a la venta pero de igual forma pues ahorita lo que le están dando prioridad pues son a estos nuevos lanzamientos así que bueno si por ahí llegan a ver otro vídeo sobre la colección baby milk bueno pues aquí ya tienen la nueva y pueden hacer comparación aquí recuerden que voy a estar mezclando súper bien todos los botecitos para que al momento de que yo tome mi perlita pues sea homogénea tanto de acrílico decoración y la naturaleza muerta y bueno también quería aquí hacerles mención de que voy a estar utilizando este pincel de la marca kiare sky si a ustedes les llega a interesar este pincel pues lo voy a tener en venta pero sólo por unos cuantos días es una edición bueno no es una edición limitada pero me a lo que me refiero es que la voy a tener sólo ciertos días en venta y hasta que se acabe no es como que un producto que vaya a tener siempre disponible así que quien guste pues ya saben aquí en cajita de descripción les dejo el enlace a todas mis redes sociales y con mucho gusto yo les doy información recuerden hacemos envíos nacionales e internacionales y bueno aquí ya voy a estar aplicando el primer acrílico estos pues obviamente traen naturaleza muerta todos como pudieron ver el envase de cada uno de estos también tiene tapa rose gold que es algo que a mí me encanta este tipo de envases que ya no se ven como que tan plasticosos pero al final del día siguen siendo plástico pero este este twist o este cambio de tonalidad de tapita pues hace que se vea mucho más bonito el empaque también se me hace súper hermoso las etiquetas me gustan demasiado obviamente pues te dan esa personalidad de naturaleza muerta también contienen su sellito de seguridad que es algo que a mí me gusta ahora aquí también chicas voy a ser muy sincera cuando yo vi la publicación de esta colección pues obviamente bueno de este y de todas y no sólo hablo de la marca guapísima sino ustedes saben que siempre ando como que al tanto de las redes sociales de las marcas que me gustan entonces sacaron esta y la imagen de referencia pues obviamente es muy llamativa muy bonita obviamente las marcas pues cada vez se están esforzando más a que se a que con una foto puedas pues tú totalmente percibir qué es lo que estás comprando yo vi en la imagen de esta colección y la verdad se veía muy muy vamos a decir muy cargada de naturaleza muerta y obviamente pues se ve llamativo me gusta pero ya una vez que ustedes han visto yo hago aquí el cómo decirlo el swatch el muestrario pues ya no se ve así y es que obviamente pues ahí tratan de ponerle la mayor cantidad de naturaleza posible para que se pueda apreciar pero si yo llegara a hacer eso pues la verdad siento que no agarraría tanta decoración y también siento que no se vería así como ustedes saben y les he contado en vídeos anteriores esta naturaleza muerta es artesanal y quiero creer que es un poco más costosa entonces si pusieran mucho mayor cantidad de naturaleza muerta pues saldría un poco más costoso y este y pues a lo mejor se elevaría más el precio de esta colección aquí como pueden ver la naturaleza muerta si la trae que es muy chiquita también y siento que no se parece a la de la imagen pero bueno si ustedes quisieran que se viera pues así tal cual mucho mayor cargada de naturaleza muerta así tendríamos que estarle buscando porque como ustedes vieron a pesar de que le estuve moviendo a cada acrílico como que no se veía tanta decoración o tanta naturaleza muerta entonces pues ahí es un punto a considerar este miren aquí les muestro cómo se ve pero bueno esto ya va a depender de cada una de nosotros no dejan de ser hermosas se ven súper bonitas con toda esta decoración pero bueno espero les haya gustado mucho este vídeo gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente vídeo bye